Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Carlos Mazariegos y hoy estamos acá para hablar de una motocicleta que quiero que por favor pongan mucha atención cambien el chip por completo y escuchen bien las especificaciones y los datos que voy a dar sobre ella en este caso vamos a hablar de la marca Bosuer Estamos acá hablando de Bosuer básicamente un pequeño contexto es que venimos en los últimos vídeos de esta semana hablando sobre marcas peruanas ¿Cuál era la idea principal? Comparar tres motos de la gama 250 a ver cuál nos ofrece mejores prestaciones, mejor precio, mejores características y luego al final del vídeo que será el siguiente después de este si no pues todo se los dejaré en la descripción cuál era como la ganadora para nosotros de marcas peruanas bien pues lo que se me ocurrió básicamente es que cuando haga ese vídeo tomaré las tres mejores motos de cada marca y vamos a comparar y en este caso pues hoy quiero hablar de una y es la Bosuer o BSE PHM4 bien esta motocicleta quiero que entiendan muy bien que últimamente o la mayoría de veces en el canal pues tratamos de hablar de motos económicas no es a la idea darles motos económicas de entrada que puedan divertirse, servirles a una gran variedad de personas que no tenemos la oportunidad de gastar una gran cantidad de dinero pues básicamente siempre hablo de motocicletas que pueden usarse para motocross un poco motocicletas que pueden verse como una cross pero no es lo mismo que se vea como tal o que pueda usarse un poco a que sea una moto de cross no sé si me están entendiendo la diferencia una moto que verdaderamente tiene las características y las capacidades necesarias para poder correr en una pista pues ese es el caso de lo que hablaremos hoy esta sí es una moto de cross a un bajo precio no es una doble propósito, no es un enduro, no es una parecida no, es una moto para motocross así que ténganlo en cuenta lo que esto implica que sea económica no quiere decir que el mantenimiento no deba ser como tal de hecho diría que hasta más deberás cuidarla porque pues sus componentes digamos obviamente tienen un pequeño recorte pero a pesar de eso sigue siendo una moto increíble así que tengan muy en cuenta que sí es una moto de cross con un motor revolucionado como tal que necesita un mantenimiento como tal pero cuesta menos de la mitad de lo que costaría una Yamaha, una CRF específicamente una 250R que es la moto pues que más la verdad está basada en de hecho tenemos el doble escape y vamos a ver sus características técnicas básicamente esta motocicleta lo que nos ofrece es un motor de 250 centímetros cúbicos 4 válvulas y refrigeración líquida nos damos cuenta que ya no es el típico refrigerado por aire de válvula bla 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 tenemos un motor pues ya bastante bastante capaz siendo honesto que nos ofrece alcanzar 24 caballos de potencia yo sé quizá no son los mejores números en caballos pero vamos a decir que está bien este motor cuenta con una compresión de 11.6 a 1 es bastante alta diría yo ¿qué es la compresión? por si no tienen muy claro esto o no han visto otro vídeo pues básicamente la capacidad que tiene el cilindro la cámara de combustión de comprimir los gases como bien lo dice en un mismo tamaño es decir podemos tener un motor 250 pues típico para calle por ejemplo de una ¿qué les digo? XZ 250 con una compresión de digamos se me viene 9.5 a 1 pues es capaz de comprimir la mezcla inicial 9.5 veces para que luego esa expansión o explosión como la quieran llamar regrese con esa fuerza ¿no? pues este mismo tamaño de cilindro los mismos 250 centímetros cúbicos son capaces de comprimir esa mezcla 11 veces más ¿no? y mientras mayor sea esta pues mayor será la fuerza que genere el motor así que es un motor que nos damos cuenta que está muy bien pensado para alcanzar potencias y revoluciones altas por ese lado vamos bastante bien 23 Nm de torque y casi 120 km por hora creo que nos van a dar una muy buena capacidad de motocross que pues digamos la velocidad final no es lo más importante en ese ámbito sino poder alcanzar velocidad esas velocidades pero muy rápido así que en temas de motor está excelente como siempre lo digo la durabilidad y la fiabilidad bueno pues esta nos lo dirá luego de 5, 10, 15 años que estas motos estén funcionando así que de momento vamos a decir que tiene bastante buena pinta cuenta con 6 velocidades que también es algo pues bastante curioso la mayoría de motos de cross cuentan con 5 pero esta nos da la posibilidad de tener 6 creo que está bastante bueno por si alguien quiere también usarla fuera de no sé en enduro o en carretera puede que ayude bastante más a no forzar tanto el motor y un pequeño detalle que quizás sí debemos tener en cuenta que por el precio debemos ir recortando cosas y es que tenemos un carburador que tampoco es nada malo no es nada del otro mundo todas las marcas top hasta hace un par de años seguían con motos carburadas así que no es problema pero está bastante bueno es un carburador de 34 milímetros diría yo bastante grandecito de los más grandes que encontramos en motocicletas actualmente así que sin duda va a tragar combustible y aire sin problema va a meter muy buena potencia por lo que no deberíamos preocuparnos es más es de hecho más barato mantener que una inyección electrónica así que en ese punto más cositas que me siguen sorprendiendo al ser una marca pues un precio económico que ya llegaremos más adelante son las suspensiones tenemos suspensiones de muy buen recorrido el tamaño de la parte delantera es de 960 milímetros 480 milímetros en la parte trasera y ambas tanto delantera como trasera son regulables en lo que son su carga y su precarga es decir qué tan duro queremos que absorba qué tan suave queremos que regrese todo este tipo de cosas saben poder ajustar la suspensión a nuestro gusto se agradece muchísimo no son las típicas suspensiones invertidas que pesan una barbaridad y no sirven para nada sino estas de verdad te dejan jugar con ellas frenos de disco tal vez tenemos un poquito más que otras marcas ya que tenemos 240 milímetros adelante y 240 en la parte trasera lo más típico es 240 y 220 así que 240 en ambos pues está bastante bueno vamos a frenar muy bien es únicamente de un pistón no tenemos sistemas de ayuda ni nada por el estilo pero creo que en Cross no necesitamos mucho de esto tema de materiales es algo que también me llama mucho la atención tenemos muy buena construcción en la moto si se dan cuenta tenemos doble escape algo que es evidentemente está tratando de confiar a la ACRF 250R no vamos a decir lo que no pero está bastante buena la opción de tener un doble escape como les digo en tema de materiales me parece muy bueno porque los rines son de aluminio y ya lo he mencionado en otros videos de motos económicas que ni siquiera llegan a aluminio si no llegan a una cosa hay una combinación de metales que podríamos llamarle aleaciones de distintos metales que pues esto lo hace digamos un poco más débiles o menos resistentes como si tú tomas todos los colores de plasticina que te quedaron y los juntas pues así es básicamente una aleación no va a ser lo mejor pero en temas de aluminio pues sí que va a resistir mucho más de hecho esta motocicleta se usa para competir como tal muchas personas de Perú me comentan que allá se usa para competir tiene su propia categoría y acá ustedes estarán viendo un video increíble en el que básicamente va junto a una YZ y se ve como le pasa totalmente por arriba y ustedes puedan decir no esto depende del piloto sí pero a lo que quiero llegar es que esta motocicleta te da la confianza de hacer eso o sea pónganse a pensar que una moto te da la confianza de saltar esa altura pasar por el doble de lo que saltarías en una YZ y poder caer sin ningún problema yo en una moto económica hacer esto ni loco porque luego las barras o me terminan atravesando el pecho o se parten dos o lo que sea pero nunca una moto económica a mí me daría la confianza de saltar así en una pista así que eso habla muy bien de la marca para que este piloto con total tranquilidad salte en esa moto y caiga pueden ver como esas suspensiones se absorben todo como si de cualquier marca top se tratara así que ese punto debemos dárselo como muy muy bueno la confianza que transmite esa moto que después de todo es lo importante porque luego yo siempre les digo datos técnicos trato de dárselos no dan mucho no dan muchas estaciones es algo que ustedes perfectamente pueden ir a Google a las páginas de las motos y buscarlas yo trato de transmitirle las sensaciones o que de verdad puedan irse con una idea de lo que esta moto va a darles y creo que con esto lo puedo transmitir bastante bien la confianza y la durabilidad que puede ofrecer esta moto al ser de una marca bastante bastante más local que las gigantes japonesas por ejemplo así que básicamente equivaldrá a un muy buen manejo como les digo para poder saltar para poder ir por rápido por curvas en motocross irá perfecto además es una moto relativamente ligera son 240 libras aproximadamente con tanque y todos los líquidos llena así que es un peso que está relativamente bien tenemos 93 centímetros de altura no podemos esperar menos en este tipo de motos pues tienden a ser bastante altas pero luego ya arriba de ella pues no se sienten en una pista tampoco es como que tengas que estar tocando el suelo así que y una capacidad de 6,5 litros de combustible que sin duda para el uso que la mayoría le dará a estas personas es más que suficiente para luego no agregar demasiado peso y cuánto cuesta esta moto porque suena muy bonita es básicamente una cross en condiciones en todo el sentido de la palabra pero cuánto cuesta no que eso es después de todo lo que va a diferenciar si vale o no vale la pena pues esta moto en Perú cuesta actualmente 18 mil soles que son unos 4 mil 500 dólares para que se hagan una idea en pesos mexicanos son 92 mil pesos suponiendo que la vendieran luego ya pues puede agregar un poquito más y en Guatemala costaría unos 40 mil o 45 mil quetzales dependiendo puede sonar mucho dinero yo sé que quizá por económica pensaron que diría 2 mil 3 mil dólares 4 mil 500 dólares pues ya es una cantidad de dinero considerable o sea si ya haces vives un par de meses con ellos la verdad pero siendo honestos acá es donde debemos comparar acá nos vamos a la comparación que por ejemplo la moto equivalente una 250R 2023 2022 cuesta casi 11 mil dólares así que háganse una idea está costando un 45% menos casi menos de la mitad y tiene características demasiado buenas estarían ustedes dispuestos a pagar la mitad por un modelo de estos y estrenarlo 2023 o con ese dinero se comprarían una de marca pues usadita 2010 2011 básicamente que ya tengan 12 años encima o prefieren sacar una de estas nueva eso quiero que me lo respondan acá abajo que harían ustedes y pues en lo personal yo a esta moto le doy una calificación de oro porque creo que por lo que ofrece y lo que cuesta está increíble como les digo luego el tiempo que conozcamos más la marca nos dirá si hay repuestos si no hay repuestos si a 5 años de uso se arruinó si a los 10 se arruinó todo esto pues es muy subjetivo dependerá del uso de cada uno y pues por qué no decirlo hasta un poco de suerte así que eso se los dejo a ustedes comentenme acá abajo si ustedes tienen una porque muchas personas de Perú están viendo estos videos qué les pareció y pues nada eso es todo por hoy mis redes sociales instagram es donde pueden ir a escribirme más directamente luego pueden seguirme en tiktok para ver estos videos pero más resumidos mi nombre es Carlos Mazariegos y nos vemos a la próxima adiós chau ¡Suscríbete al canal!